Recibimos con gusto aquí en el foro de Noticias México a Daniela Dorantes, directora de Servicios a la Juventud. Bienvenida, Daniela, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Brenda. Vamos a platicar de este tema tan interesante de la juventud y su derecho a un trabajo digno. Platícanos primero cómo es la radiografía actual, cuál es el panorama actual de la juventud y el trabajo aquí en el país. Ok, mira, a grandes rasgos hay 32 millones de jóvenes en este país, entre los 15 y los 29 años. Que nos pega un poco la edad, ¿verdad? Ya no alcanzamos, unos días. Unos días, unos días. Y después, un punto muy importante es que 18% de ellos se calcula que se encuentran en una situación de desempleo. Es decir, ya sea que no encuentran, que no tienen o que no están buscando. De hecho, en particular, hay una población que es bastante vulnerable porque además ha decidido ya no buscar trabajo porque no lo encuentra. O sea, ha salido a buscar y ya no hay trabajo para ellos. O creen que ya no lo van a encontrar porque han seguido recibiendo bastantes bloqueos o puertas cerradas. Esa es la primera parte, que no logran encontrar trabajo. Un joven o una joven tarda mucho más tiempo en buscar trabajo cada vez más. Y más en aquellos grupos poblacionales en mayor situación de desventaja. Quienes hayan dejado las escuelas inconclusas, ¿no? Como veíamos en este caso. Como veíamos en el caso. Sobre todo, por ejemplo, quienes dejaron la primaria, la secundaria inconclusa, que cada año, pues son más, ¿no? O sea, en ese rango de los 15 a los 29 tenemos muchos jóvenes que no tienen preparatorias conclusas. La segunda barrera y lo grave del problema es que inclusive entrando a trabajar, su trabajo no es digno. El 80%, o sea, 8 de cada 10 jóvenes no tienen el salario suficiente para cubrir la canasta básica de él y de una persona más, de su familia. En los 15 y los 29 evidentemente ya empezaste a formar una familia en algunos casos y no la pueden mantener. Oye, pero a ver, esto que me dices me llama mucho la atención porque nuestro país es muy sonada esta parte en el ambiente profesional de que después de los 30 es bien difícil encontrar trabajo. Porque uno pensaría que entonces la época de la bonanza es la época de la juventud en donde puedes trabajar y ganar mucho más dinero porque te pueden emplear más empresas. ¿Esto es un mito entonces? Pareciera que es un mito para un cierto tipo de población en este país. Para quien dejó los estudios, para quien vive en zonas de violencia, para quienes vive en la periferia, para quienes no tienen fácil acceso a oportunidades de una escuela, un empleo bien remunerado. Para ellos sí es un mito. Evidentemente este país diverso, hay zonas, regiones, grupos poblacionales para los que, claro, la juventud es esa, hace rato me decían, es el divino tesoro, ¿no? Ese momento en el que lo construyes, en el que generas las oportunidades, sin embargo hay otro grupo poblacional que tiene mayores desventajas a las que las políticas públicas, la sociedad, las empresas, todos en conjunto, poco a poco les hemos ido cerrando las puertas. Porque no solo se trata de que no encuentren trabajo, también han vivido en una cultura de un constante no se puede, no se pudo en la escuela, no se puede encontrar un trabajo, no se puede mantener una familia. Y para ellos, claro que eso es un mito, los 30 años ya es una adultez con muchos menos recursos, muchos menos posibilidades. Y van a buscar trabajo a los 30 o más adelante con una experiencia laboral muy pobre además, ¿no? Muy pobre, limitada, con poca experiencia, pero sobre todo acostumbrados a un trabajo poco digno, poco suficiente. Esto en comparación de qué países, por ejemplo, ¿en qué países sí aprovechan la fuerza que tiene la juventud, esta fuerza innovadora que pueden tener los jóvenes en un país, que es importante? Las condiciones de México, de su población joven, son mucho peores que en países de la OCDE, evidentemente, pero también de países de Latinoamérica. O sea, hay muchos otros países que han aprovechado esto llamado el bono demográfico, porque además hay más jóvenes que población adulta mayor. Y a ellos, ellos han aprovechado mejor, han generado políticas de inclusión, de acercamiento al trabajo, de formación, etcétera, etcétera. Pero en este país, les hemos cerrado las puertas. ¿Cuál es el llamado desde, por supuesto, el servicio a la juventud, desde donde tú te encuentras? ¿Cuál es el llamado para los jóvenes que están buscando un empleo y para las empresas que están buscando contratar y tienen este marco tan pobre o tan carente de servicio para o de regreso como agradecimiento al trabajo para la juventud? Permite contarte que a recientes fechas, de hecho el día de hoy en la mañana, lanzamos en conjunto con empresas, fundaciones y otras organizaciones de la sociedad civil, una alianza sin precedentes en México. Es una alianza multisectorial que busca abonar desde la experiencia, desde nuestros modelos que ya hemos hecho, que ya hemos evaluado, a la mejora de la política pública. Porque al final será como una organización podrá tener sus modelos, pero lo que necesitamos es que se transforme, que las empresas contraten, que no haya discriminación, que haya políticas iguales para todos. Que lo que se gasta este país en recursos para los jóvenes sea bien utilizado, bien evaluado, que sea suficiente, que les permita efectivamente, después de un año de formación, sí volver a salir, tocar la puerta y encontrar el trabajo que anhelan. Excelente, ¿dónde podemos encontrarte en redes sociales y tener más información? Perfecto, mira, nosotros nos encontramos como la alianza Jóvenes con Trabajo en todas las redes sociales. Perfecto, Jóvenes con Trabajo, excelente, en todas las redes sociales pueden buscarlos y encontrar, por supuesto, información y participar si quieren también. Claro que sí, estamos abiertos a la participación. Daniela, muchísimas gracias y siempre bienvenida a Noticias México. Muchas gracias, Brenda. Muy buenas tardes. Que tengas un bonito día. Gracias. Gracias.